Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy porque estamos en un evento de esos que dura muy poquito tiempo, que es el April Fools. Y sí, es un día antes en Japón, incluso antes de lo habitual por el hecho de que estaba un poquito en el otro lado del mundo. Y es un evento que es muy sencillo de hacer, veréis aquí que os costará incluso reconocerlo porque normalmente es otra imagen, pero este es el evento. Nada más al entrar tenemos una pequeña historieta que nos cuentan, donde nos regalan un personaje. Ese personaje lo podéis ver aquí en el inventario, espero que esté grabando, espero que sí. Ese personaje es este de aquí. ¿Es bueno? No. Es curioso, gracioso, pero es un support que yo creo que solamente es por el hecho de que es el meme. Ha habido otros en el April Fools que han sido menos malos, por ejemplo, ha habido el de Bobo Bobo, pero este, no esperéis nada de él. Aún así, nos ha regalado un personaje, eso que nos llevamos. Pero ¿para qué sirve todo esto? El evento en sí mismo, tenemos que enfrentarnos a Byrne, el enfrentarnos a Byrne nos proporcionará cristales, porque tiene logros dentro de ello, y veis que aquí hay bastantes de ellos. Yo ya lo he hecho, he hecho la versión difícil y las tres versiones pequeñitas que hay, y la raid, que ahí es una raid de mierda que la podéis hacer, pero sin pestañear, prácticamente. Esto os dará cristales y hay muchos niveles de cristales, así que darle caña, aunque sea un poquito, porque a este evento creo que le quedan 20 horas ahora mismo, así que hay que ir rápido y corriendo para él. ¿Y cuál es el objetivo real del evento? No solamente para conseguir este personaje y conseguir unos poquitos cristales. Veis que aquí hay este recurso. Este recurso lo iremos consiguiendo a medida que vayamos derrotándolos, se consigue relativamente rápido. ¿Y para qué nos sirve? Pues para intercambiarlo por el arma de Byrne, que este arma, aunque os parezca un malito meme, porque lo es, no es mala tenerla. Ahora, porque por tenerla en una party, os proporciona un extra de experiencia. ¿Para qué sirve esto? Pues si os sobra daño a la hora de farmear carnes en una guild wars, lo podéis poner en la party del OTK y así conseguís un pequeño hito extra. Y si no, pues lo podéis tener en la party de experiencia, como es mi caso. Yo en mi party de experiencia, me voy a enseñárselo un momentito. Aquí está la party de experiencia, estoy subiendo algunos personajes. ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, tengo aquí Mana Driver con el del cofrecito, que aumenta un poquito el drop. Porque también hago esto con otra cosa, que no sean los limes, así que ahí se le saca un poquito de partido extra. Pero el tema de las armas, aquí lo podéis ver. Tengo todas las que tienen experiencia. Esta también de experiencia y esta también de experiencia. Esta de aquí proporciona las galletitas, que al fin y al cabo se las embutes todas a un personaje y te ahorras libros. Y tenemos aquí a Byrne, que es lo que hace, aumenta el drop rate. Entonces, a la hora de hacer cierto contenido, que ya os digo, que es repetitivo y que dependes un poquito del drop que te salga. Por ejemplo, este de aquí. Pues siempre tienes una pequeña posibilidad extra de conseguir estos cristales de aquí abajo, que son el horror. Cuando estás un capeando y trascendiendo de Eternal. Yo ahora mismo estoy intentando trascender otro de Eternal, así que... Ay, para rato. Y aparte de eso, también hay otras cosas más interesantes. Porque el arma esa, a no todo el mundo le interesará. Lo que sí puede interesar es el tema de que nos dan dos skins. Una para Baseraga, que es una Baseraga jugando al fútbol. Y otra que es de Atena. Cosa que no la tengo, entonces no la podría enseñar. Pero es eso, Atena, que está vistiendo una berenjera gigante. También hay otras cositas que son aquí los CPs, que os pueden venir bien. Son muy poquitos porque son 10 de 10, o sea, 100 en total. No es mucho, pero poquito a poco no viene mal ir acumulándolos. Y muy poquitas pociones y muy poquitas uvas. Las pociones yo las voy a pillar sí o sí porque son necesarias al fin y al cabo. Y los CPs, pues mira, siempre viene bien para la maestría externa de las clases. Te gasta un montonazo esto al conseguir las nuevas skills. Para desbloquear nuevas clases. Y aparte también tenemos aquí las pociones que siempre vienen bien. Sobre todo si sois muy activos en una Guild Wars, vais a acabar consumiendo más de lo que acumuléis a lo largo del resto del año. Llegará un punto en el que tendréis que conseguir todas las pociones que queráis para prevenir, más que nada. Entonces, yo ya tengo aquí algunos recursos conseguidos, así que voy a conseguir las skins. Y tenemos en la página de Granblue Fantasy, en inglés no oficial, ahí han hecho ciertas cositas interesantes. Como por ejemplo, mostrarnos cómo son las animaciones de estos bichos. Así que voy a ir directamente a mostrárselos desde ahí. Aquí podéis ver que son relativamente baratos. Así que aquí vamos a Baseraga. Aquí Athena, para que algún día cuando la tenga, pues poder llevarla. Es graciosilla. Y voy a enseñaros cómo son esas skins. Aquí podemos ver, han hecho un pequeño análisis del Sanrio Este. Pero aquí veis, Baseraga. No es la cosa más espectacular del mundo, pero... ¿Qué queréis? Es Baseraga y... Al fin y al cabo es una skin para hacer meme. Podría ser mucho más meme. Y en ese caso, pues tenemos aquí a Athena. Athena sí que es meme, su skin. Porque está ahí, haciendo una cosa muy rara. Todo el público se vuelve loco. Y empiezan a lanzarle monedas haciendo daño al boss. Cuanto menos curioso. Y bueno, tienen anchos de animación. Desde cuando están a punto de hacer el Logi y todo lo demás. Tenemos que ver en el Sanrio que está... Ahí durmiendo. Y después se despierta al cabo de un momento. Cuando vas a atacar y demás. Al fin y al cabo es un personaje que no puede hacer ciertas cosas. Es un personaje inactivo completamente. Así que verlo de esta forma, pues... Así lo podemos apreciar, aunque sea un poquito. Y ahora os voy a mostrar también otra curiosidad que hay por el tema de la Hyperfuls. Así que, un momentito y cambio la pantalla. Y aquí podemos ver que estamos en la Wiki. En la Wiki podemos apreciar que hay ciertas cosillas nuevas. Aquí que serían a la derecha. Y... A ver... Puedo encuadrar un poquito mejor. Dadme un segundo. Y aquí está. Ahora sí que se ve mejor, ¿verdad? Ahí está. Bueno, aquí podemos ver también un poquito el tema de que se han actualizado los eventos. Y podréis apreciar que aquí hay cosas muy, muy raras. Por ejemplo, hay un nuevo gran, así porque patatas, que sería Luthulius. No Lucio ni nada. Y personajes que no tienen nada que ver con incluso la franquicia. Bueno, aquí tenemos a nuestra querida Magliele. Que es casi un grito al cielo para que nos la den de una vez. Porque es un personaje que creo que no hay nadie a quien no le haya gustado en el Granblue Fantasy Relink. Y bueno, los típicos memes. Aquí el más guay. Una en versión R. Tenemos aquí a... Ernest Everyman. ¿Por qué patatas? Bird SR. Esto es Nemo, 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 Nemo. Una locura. Un boss que ha habido en la historia. Personajes de la franquicia. Bueno, de la franquicia no, de DC Games. Tenemos aquí de otro juego también. Que este creo que eran Alice. Este es de un anime que tuvieron de maids. Que era un maids cerdito. El de los mechas que tienen. Este de chicas mágicas. Este... Más cosas de Uma Musume. Uno que ha puesto aquí su personaje del Granblue Fantasy. Del Final Fantasy. Por eso de Fantasy. Esta que es de otro juego que tiene como Blue en el nombre. Y han puesto incluso hasta una de Hot Life. Aquí a Kosuke Biju. Y para que veáis así más o menos como es. Es memear. Es decir, basta. Las habilidades son rotísimas. Así que a ver si aprenden un poquito de DC Games. Y no son estos personajes. Aunque claro. Hay algunas que es para que no sea. Porque el bicho este es brutal. Pero fijaros lo que tiene. 90% de habilidades de que se mueran. Entran en batalla. Y no puede ser resultado. A ver. Habría gente que le gustaría hasta esto. Porque te activarías si tienes que utilizar una Subon. A meterte desde la backlink en un evoker. Tienes o aquel. Entonces todo tiene cierta utilidad. Y esperemos que algún día lo vea DC Games. Pero bueno. Todo esto como podéis comprender. Es ultra meme. Es casi un lloro al cielo de cosas que nos gustaría tener. Como por ejemplo. A Fenrir. Que Fenrir estamos deseando que salga de una maldita vez. Como personaje jugable. O que le den una SSR brutal. Y aquí. Pues hicieron una versión. En Summon. Pero Summon nivel triple cero. O sea. Es una burrada. Por eso. No os toméis muy en serio. La wiki. Incluso hay popups. A la hora de que entréis en algunos sitios. A ver si me salta alguno. Y así os lo muestro. No me está saliendo ninguno. De pena. Mira. Aquí. Han modificado la wiki. Para que tenga chorradas de estas. Entonces. No os toméis muy en serio la wiki. Como ya sabéis. El día antes de que empiece abril. Y el propio abril. Es un momento. Donde intentan trolear a todo el mundo en internet. Procurar no caer en esos troleos. Y ante cualquier duda. Pues siempre podéis venir al Discord. Y intentar ahí. Informarnos de ello. Porque. Normalmente los April Fools. No es algo que yo. Haga por mí mismo. Porque me parece un poquito chorrada. Pero. Que sepáis. Que si tenéis alguna duda. De si es cierto o no. Ahí podemos contestaros. Las dudas que tengáis. Y bueno. También han salido los personajes. Que serán el mod. Y de la film. Que no están mal. Aquí podemos ver. Un poquito de ellos. Aquí tendría que cambiar de cámara. Para la cámara que tenía antes. Aquí está. Están bien. Están bien. No se puede decir que no. Ella sería como una especie de Satir. Para oscuridad. Que. No está mal. Tener una Satir más. En otro elemento. Pero. Claro. Estamos hablando de oscuridad. Sabéis que ahí tiene que destacar mucho. Aún así. Es bastante buena. Y no descartaría. Que en algunas circunstancias. Se pudiera contar con ella. Y el mod. Bueno. El mod es. Una versión más salvaje. Del otro el mod que teníamos. Y que va relacionado. Con el mismo tipo de. De buffos. Que tiene. Que gasta Luffy. Que gasta también Percival. Entonces. Si tenéis un Percival. Y. Es muy probable. De que también querréis consumir este. Entonces. Por ejemplo. Wilnas. El mod. De yucata. Y Percival. Sería un equipo. Bastante curioso. En ese sentido. Porque además. Aumentas el skill damage. Y Percival. Haces skill damage. Cuando tienes los 7 o más. También. Los. Hellfire crest. Los puedes hacer crecer con él. Y. Funciona también. Porque tú te pones crest. Automáticamente. Con dos skills. De mana driver. Que es una clase. Que no va mal con Percival. Así que ya podéis ver. De que tienen una sinergia. Entre ellos. No sé yo. Si van a modificar el meta. En sí mismos. Pero. Están curiosos. Y bueno. Las armas. Podríamos decir. De que no es. Nada del otro mundo. Estructo. Que por ejemplo. La de la film. Me gusta. Porque. Tener vida. Y Garrison. Al mismo tiempo. Es bastante bueno. Porque. Hace que. Los porcentajes. Para que el Garrison se active. Tienes mucha más vida. En la que bailar. Pero al mismo tiempo. El Garrison es de dos flechas. Es un Garrison bastante potente. Y. Con el arma de Yukata. De. De el mod. Pues no diría que es tan importante. Porque si. Tiene tres flechitas para arriba. Y tiene aquí. Damage cap. Pero. En fuego. Ahora mismo. Hay demasiadas cosas mejores que esto. Así que ya veis. Sería. Como muy circunstancial. El pensar que el arma de Delafil. Pudiera entrar en una party. Dependiendo algunos bosses. Sobre todo. Alta dificultad. Si que pudiéramos pensar en ello. Pero yo creo que con la del mod. No hay. No hay tu tía. Así que. Ahí ya no les contaría. Pero son personajes bastante interesantes. A la hora de que podéis ir a por ellos. Y los querréis conseguir. Y nada. Por aquí ya os dejo con este vídeo. Es un vídeo rápido. Para explicaros el tema este. De la April Fools. Donde he metido también lo de Elmod. Y de Delafil. Y. Ante cualquier duda. Ya sabéis. En la descripción tenéis. Mi Twitter. Mi Discord. Y la caja de comentarios. Y nada. Aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Que estoy jugando ahora mismo al Shadowverse. Estoy jugando con un mazo que a mí me encanta. Que es el de Elvira. Y la gente no se lo espera. Y se están comiendo. El turno 8 que da gusto. Adiós.